A la espera del acompañamiento de una comisión de las autoridades, se encuentran diversos transportadores de la región del Catatumbo, quienes aseguran que existe desabastecimiento en los municipios de la región. Nosotros tenemos un gremio de transportadores y tenemos 15 días de tener los camiones cargados, pero hasta el momento la autoridad no se ha reportado a decir que vamos a tener un acompañamiento. Hasta Convención, porque como todos sabemos, el EPL mantiene en Convención, en ese tramo de Convención, allá en lo grande. Entonces hay que haya aproximadamente como unos 30 camiones, esperando una intervención o un paso que sea fácil con la Cruz Roja o la Defensoría del Pueblo, porque lo que es San Pablo, el Hacer Río y el Tarra, no tienen con qué hacer de comer. Están prácticamente pescando en los ríos con tarra y abregando el que sacan, porque no hay nada que comer allá. Entonces nosotros necesitamos la colaboración, que nos ayuden y nos coloboren a ver en qué sentido podemos hacer para hacer un cruce humanitario. Así mismo aseguran que temen llegar a la región por represalias de parte de la guerrilla. Necesitamos un acompañamiento, necesitamos un acompañamiento, porque fue que ayer decían que a partir de la fecha de las 6 de la mañana de hoy viernes, que se quitaba el paro y resulta que después mandaron comunicado que no. Entonces pues la gente está clamando abajo, en ese municipio, Teorama, San Pablo, Honduras, La Trinidad, no hay nada que comer, filo gringo, no hay nada en las tiendas, está todo desacupado. Se siente temor por el achantamiento, achantajeando a la gente, la población civil, sabe que la población civil son los que pagamos los platos rotos. Con los camiones cargados se han quedado diferentes transportadores de la región, quienes esperan la atención al llamado que hacen a las autoridades para poder llegar hasta esta zona del departamento y abastecer a la población civil.